El especial de fin de año se hace durante todo el año. La temática del programa en general, históricamente, está muy relacionada con la música nacional, con el rock nacional, básicamente. No quiere decir que no pongamos otras cosas, porque sí, de hecho sí. A lo largo de los años tomó mucha fuerza porque encontramos muchas similitudes en cosas que pasan en el fútbol y también pasan en el rock nacional. Tratamos de no repetir de años anteriores y siempre de buscar un camino, una temática que es rock and roll o reggae o ska. Trato de poner lo que a mí me gusta o lo que yo creo que puede ir con los clips o de lujos o de burradas. Entonces me manejo en los grupos de música que me gustan a mí, Dividido, Las Pelotas, Los Piojos y bandas amigas como Andando Descalzo, Loco de Nacimiento, Pera de Goma, que son Nahual, que son bandas que me gustan mucho y que tal vez no son tan conocidas o son más de Lander o que la están pegando ahora mucho. Bueno, Andando cumplió 20 años y nos ha hecho un tema el año pasado relacionado al programa, directamente al programa, que realmente para nosotros fue muy groso. Este año, por ejemplo, fuimos a grabar el estadio de Ciudad de La Plata, donde tocaron los Stoney y justamente abrimos con un clip de ellos abriendo en el estadio, que me parece que va a estar bueno y va a pegar. Los esperamos el 24, sábado 24, antes de poner la mesa, a las 6 de la tarde, hasta las 8 estamos con el especial del 2016, ese que se estrena cada año.